El ministro del ambiente Wilber Rosas y el presidente de la OEFA Jaime Puicón inauguraron la red de estaciones automáticas de vigilancia ambiental de calidad del aire en la provincia de Pisco. Durante el evento destacaron que se continuará con la promoción de buenas prácticas ambientales y el uso de tecnologías más eficientes para beneficio de la salud de la población. El titular del ambiente Wilber Rosas se reunió con las alcaldesas y alcaldes electos de los distritos de Lima Metropolitana y Callao para abordar aspectos relacionados a una mejor gestión ambiental desde sus comunas. Durante la reunión instó a las próximas autoridades a fortalecer el manejo adecuado de los residuos sólidos, la protección y conservación de las lomas, así como promover la educación y conciencia ambiental en la ciudadanía. Como parte del cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo para resolver la problemática socioambiental de la cuenca Yallimayo, el ministro del ambiente Wilber Rosas arribó a la región de Puno para ser parte de una mesa de trabajo intersectorial. Durante la reunión se coordinaron acciones para la construcción de una planta de tratamiento de aguas ácidas que contribuirá a solucionar la contaminación en la zona, entre otros temas para beneficio de la población. El Minam, a través de su unidad ejecutora número 3, inició la construcción de un relleno sanitario, una planta de compostaje y un centro de acopio para material reciclable en la provincia de Asángaro, región Puno, que beneficiará a más de 11.000 habitantes. La infraestructura será construida con estándares ambientales internacionales para no contaminar el aire, el suelo ni el agua y tendrá un periodo de vida útil de 5 años en su primera etapa. El Estado, a través del Ministerio del Ambiente, viene impulsando el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a nivel nacional, contando con el compromiso y apoyo de los gobiernos locales y el sector privado. De esta forma, se realizó el lanzamiento del Día Internacional de los RAE y se hizo un llamado a la ciudadanía y productores a fomentar la valorización de estos residuos. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.